Cuando se trata de salvar animales, esto debería aplicarse absolutamente todo tipo. A veces estos son animales pequeños. Además, a veces los animales son tan pequeños que incluso son difíciles de notar. Esta historia va justamente sobre esto. Un par de ojos afilados, así como varios hocicos, revelaron una pequeña criatura. No estaba claro de inmediato qué tipo de criatura era. Además, el bebé tuvo mucha suerte ya que esta diminuta criatura cuando es bebé pesa unos 18 miligramos. Con lo cual pasa desapercibido para una persona y los perros podrían dañarlo con su hocico. Resulta que era un bebé pos un picneo acróbata. Una especie de mamíferos del orden de los marsupiales australidelfios. El pobre se cayó de la bolsa de su madre. Con su peso que es más liviano que un clip de papel, este bebé pequeño no podría defenderse y sobrevivir solo. Un hombre estaba paseando a sus perros cuando de repente ulieron y llevaron al dueño a este pobre bebé. El rescatador no se desconcertó y llevó al animal al zoológico. El bebé pequeño, casi desnudo, ingresó en un hospital zoológico australiano. Este lugar es famoso por rescatar y salvar la vida de animales. Por ejemplo, hubo un caso cuando rescataron y salvaron la vida de 28 zorros. Cuando el animal crezca, su peso será de aproximadamente de 13 gramos. Su cuerpo medirá unos 6 a 8 centímetros y la longitud de su cola será de 7 a 8 centímetros. Estos son los mamíferos más pequeños del mundo. Se encuentran en la costa este de Australia. Se alimentan de néctares e insectos. Estos bebés llevan un estilo de vida arbóreo. Rara vez descienden al suelo. A pesar de su pequeño tamaño y peso, pueden volar 25 metros en un salto. Su cola durante el vuelo desempeña un papel de maniobra, giros, frenos y equilibrio. Así se mueve de árbol en árbol. Generalmente viven en los árboles. Por lo general, estos nidos suelen ser de hojas de eucaliptos y helechos con algunas cortezas. Y otros nidos son simples agujeros. Los expertos creen que Boop, así es como se llama el pos un pigmeo acrobata rescatado, crecerá fuerte y saludable y luego será enviado de regreso a la naturaleza. El zoológico debería estar orgulloso de sí mismo porque sus empleados no niegan la ayuda a bebés como Boop o incluso a enormes cocodrilos. En este sentido, quiero agradecer a todas las personas que se encargan de salvar a los animales y protegerlos. Si estás de acuerdo, dale a me gusta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!